Hola hola bienvenidos a mi cocina en este vídeo vamos a preparar una deliciosa ensalada para que la disfrutes en navidad o en fechas especiales así es que manos a la obra aquí tengo tres libras de papa esta es papa nevada que la hemos picado en trocitos la vamos a agregar a este recipiente agregamos agua y agregamos sal esta es para hacer una ensalada que no hay necesidad de echarle mucha agua porque aquí con este recipiente que es acero inoxidable el va soltando lo dejamos hasta que la papa se ablande a este recipiente le hemos agregado aceite de oliva y vamos a sofreír salchichas rancheras eran seis salchichas o 200 gramos las dejamos hasta que se doren bueno como la papa ya se ablandó le voy a agregar dos tallos de apio que le he quitado la avena una venita que trae lo he picado y se lo agrego acá a esto que está caliente para que se ablande un poquitito bueno ahora vamos a mezclar pepinillo la salchicha ranchera aceitunas negras y mayo mostaza mostanesa revolvemos agregamos y revolvemos esta deliciosa ensalada sirve como un acompañante para lomo de cerdo para pollo relleno para la preparación que que tú más prefieras también le puedes agregar pollo la puedes agregar pollo desmechado y jamón también le puedes agregar listo así nos ha quedado esta deliciosa ensalada así es que las invito a que la preparen a suscribirse a mi canal y buen apetito chau chau